Estoy volando en el Ambo Que yo ya estoy en la cima Baby, ya ni te imaginas lo que aquí está pasando Las luces no me lastiman El cuero que tengo brilla Ya no sé qué está pasando Que yo fumo todos los días Champaña de la más fría Esto me tiene volando En el Ambo hoy tres días Baby, ya ni te imaginas lo que aquí está pasando Yes, girl Yes, girl Yes, girl Todo me vuelve que no tiene fin Y todos los días estoy por aquí Matando los vasos como ni de aquí Con Daniel estamos fumando la weed El sueño que tengo lo tiene Kendrick Me tiran la baby y les digo shorty La hielo que tiene no quiero decir Me gustan las putas pero yo no quiero manar Tira pa' allá Ellos no saben qué es lo que yo digo Hoy te ando pa' la acto yosa Tira la sala Yo no la recibo, no quiero maidad Pero que tira por tiro y sí Solo pa' gitar que buscan así Vivo tan fraco que sube y sí Fumando tan duro que sube así Que yo ya estoy en la cima Baby, ya ni te imaginas lo que aquí está pasando Las luces no me lastiman El cuero que tengo brilla Ya no sé qué está pasando Estoy volando en el Ambo Que yo ya estoy en la cima Baby, ya ni te imaginas lo que aquí está pasando Las luces no me lastiman El cuero que tengo brilla Ya no sé qué está pasando Que yo fumo todos los días Champaña de la más fría Esto me tiene volando En el Ambo De tres días Baby, ya ni te imaginas lo que aquí está pasando Estoy manejando el Ambo Que se gaste ya mi rueda Y los blonds en la mantera El viaje lo veo muy largo Mano, espera, es un regalo Yo te compro un gelato Para pasarnos armando Las putas no me motivan Pero seguimos pa' arriba Baby, montado en el Ambo Con un tabaco encendido Y con los ojos de chino El momento va gozando Ya te lo dije, ma' Yo lo voy a cumplir Sigo todos mis años Estoy llegando a la city No tengo la jam Pero si el jarabe en el spray Solo pa' mi game Que sigan los pasos A otro nivel, baby Ya subimos En redes siempre inactivos Todo lo que me gusta lo consigo La excusa no viene conmigo Estoy bien prendido Tiro toma hop Estoy encendido Reviento la clock Tirando fuego Esto es lo mío Me siento cabrón Ya salí del nido Gata de montón Todo de montón Todo lo quiero yo Baby, dámelo Yes, God Yes, God Yes, God Estoy volando en el Ambo Que yo ya estoy en la cima Baby, ya ni te imaginas Lo que aquí está pasando No sé, no me lo estima No me lo estima en el cuero Que tengo brilla Ya no sé qué está pasando No sé, no me lo estima 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 No sé, no me lo estima